Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal, EvaVlog y sus recetas. Hemos vuelto de vacaciones, volvemos a la vida diaria, volvemos a la rutina, volvemos a cuidarnos. Nos hemos permitido algún exceso, hemos comido fuera varios días. Estas vacaciones nos han invitado por ahí mi padre y mis hijos. Vamos, ha sido un descontrol, hemos comido también en casa de mi madre. Pero bueno, ya sabéis que cuando vamos a casa de la familia no les puedes exigir que te hagan una comida u otra. Pero por la noche a veces hemos compensado comiendo a base de ensaladitas y tal. Pero bueno, nos hemos permitido nuestros lujos que estábamos de vacaciones. Pero ahora sí, hay que volver a la rutina. Y como cuando hemos vuelto hace un poquito de fresquito, hemos hecho unas comiditas que os van a gustar. Vamos a ver qué hacemos. Volvemos a estar en Valencia, vamos con la comida de hoy. Tengo una olla al fuego, voy a preparar mi cuchillo. Y voy a añadir dos dientes de ajo que los voy a pelar. Hoy toca comer de cuchareo, que ya llevamos muchos días comiendo... Bueno, al fuego no lo he puesto, lo voy a poner ahora. Comiendo de invitados. Una hojita de laurel. El otro dientecito de ajo. A ver. Ya sabéis que luego esto va triturado, ¿eh? Un tomate. Le voy a poner media cebolla, que voy a quitarle la primera capa media. Creo que tampoco le voy a poner, sí, se voy a poner media. Total, esto triturado, ni se enteran. Quito solo un poquito para que no se me deshaga. Y ponemos la media cebolla. Medio pimientito verde. Voy a pelar la patatita también. Para ponerla a trocitos, pero primero la tengo que lavar antes de cortar. Así que la voy a pelar y a dejar aquí un momentico. Así. La lavamos. Y la voy a cortar a trocitos. Así. Uy. Me he engañado dos cuadraditos de espinacas. Y aquí tengo unas costillitas. Que voy a cortar. Creo que no las voy a poner todas, porque solo somos dos. A ver, tres. Y tres. Y tres. Yo creo que con tres trocitos de costilla para cada uno. Suficiente. Bueno. Os acerco para que veáis. Así es como está ahora. Le voy a añadir un poquito de sal. Un chorrito de aceite, no mucho porque la costilla ya soltará un poquito de grasa. Y un poquito de pimentón. Y ahora solo vamos a esperar a que se nos cocine la costilla. Unos 35 minutos aproximadamente. Y vamos y le echaremos los garbanzos. Bueno. Nada. Ya está. A dejarlo cocinar. 35 minutos. Si tuviéramos que ponemos los garbanzos, se los pondríamos también. Pero como yo los voy a poner cocidos, pues nos esperamos a que esté bien hecho. Bueno. Pues ya tengo las verduritas cocidas. Y lo que voy a hacer es sacarlas para triturarlas en el botecito. O sea, el pimiento, lo de siempre. Vamos. Aquí hay un dientecito de ajo. Buscaremos el otro, la cebollita. El tomatito. Que le voy a quitar la piel. Que así se le quita enseguida. ¿Veis? Ya está. Así. Listo. Para adentro. Y me queda encontrar un dientecito. Ahí está. Un diente de ajo. Vale. A ver si queda un poquillo de espinaca, pues también bien. Y le voy a poner un par de patáticas para que quede más espesito. Y ahora trituramos. Venga. Vaya. Así. Y ahora esto lo volvemos a añadir a la cazuela. Pongamos un poquillo más de caldico para limpiarlo. Venga. Mirad que pinta tiene ya. Y le faltan los garbanzos. Vamos a dejar que cocine con las verduras. Cinco minutitos más. Bueno. Y ahora siento por el ruido de los cohetes que hay de fondo. Estamos en fiestas. Echamos los garbanzos. Me habéis preguntado si no los aclaro. Los garbanzos no suelo aclararlos. Las judías normalmente. Pero los garbanzos no. De hecho es más. Los vegetarianos con el agua de los garbanzos. Con el... Cuando escurren los garbanzos se hacen el... Puedes hacer un... ¿Cómo se llama? Un... Un merengue. Súper rico. Le ponen... Escurren los garbanzos. Y con lo que queda. Con el caldo que queda de escurrir los garbanzos. Le ponen... Eh... Azúcar. Y hacen un merengue. Lo digo para que lo tengáis en cuenta. Así que... Ahí está. Vamos a dejarlo cocinar juntos. Cinco minutitos y a comer. Bueno, pues ya lo he tenido cocinándose. Los... Cinco minutitos para que los garbanzos cogieran el gustito de... De la espinaca, la carne, la patatita y las verduras sobre todo. Y ahora lo que toca es servir. A ver... Vamos a poner primero el plato de José. Que el sí... Que come más que yo. Y caldito. Ay... Quiero coger más garbanzos. Bueno. Acá ahí está el plato de José. Ahora sigo el mío. Voy a comer de todo. Y cuando hacemos cuchara, a nosotros es que nos encanta. El tema cuchareo es algo que nos gusta mucho. Y así queda mi plato. Ahora pensé que hay algún garbancico más. Ya sabéis que nos gusta el caldosito básicamente porque José moja bastante pan en la comida. Y así es como queda este platito de garbanzos con costillita y espinacas. Mirad qué rico y qué bien vamos a comer. Bueno, pues vamos con la cenita. Tengo... A ver... Que os cambio un momento. Aquí tengo la sartén. Que le voy a poner un poquito de aceite. Ahí. Y ahí vamos a rehogar las verduritas. Ahí. Listo. Venga, vamos para otro lado. Bueno. Voy a pelar... Cebolla media. Y la voy a cortar... Pequeñita. Bien finita. Ya os digo que esta receta si la hacéis os va a encantar. Venga. Y ahora a daditos. Así. Y tal y como la voy a ir cortando, la voy a ir añadiendo a la sartén. El resto de la cebolla. Y voy a bajarle el fuego para que no se me queme. Así. Así se va cocinando, pero sin que más sea. Bueno. Y enseguida... Ponemos esta. La verdad es que las salchichas o las longanizas, depende de donde seáis, pues lo llaman de una manera o de otra. Se van a hacer de mis maneras. Yo recuerdo siempre el bocadillo de pimientos con salchicha que me hacía mi madre. No sé yo por qué está ahorita en oscura esta cocina. A ver, va a ser que hay un poco más de luz. Me parece que todavía fuera es de día, ¿eh? Pero... La vi bastante oscurilla. A ver, es que añado esta cebolla. Luego un poquito. Que no se me quede. Así. Manera de llorar, oye. Pues eso. Los bocadillos que más me gustaban de pequeña era eso. Y salchichas con... Con pimiento verde. Vale. Vale, ya está. La cebolla. Como veis, he puesto bastante. Vale, ya está. Que ahora bloqueo la nitrocerámica. Ya está. Voy a añadir el pimiento. Que ya está limpio, ¿eh? Normalmente... Ya lo preparamos. Lo dejamos bien limpito. Antes de... Grabar. Porque así es más fácil. Bien. Voy a cortar este medio. Y lo añado con la cebolla. También a cuadraditos finitos. No muy grandes. Así. A ver, que he hecho este medio. Y cortamos el otro medio. Bueno, yo no voy a hacer sin tomate. Pero si a esto le añadís también una latita de tomate triturado y lo dejáis cocinar. Las veis unas... Las ganitas. Con tomate. Súper ricas. Que será lo que yo haga. En el caso de que sobren. Para otro día para cenar. Me pones unos tomatitos. Un poquito de tomate frito. O sea, tomate natural y lo fríes. Y queda buenísimo. Y los que no quieren tener tomate naturales, pues ponerte más de frito. Venga. Ahí, que se vaya cocinando bien esta verdurita. Y yo voy a preparar las longanizas. Que las voy a hacer todas. Porque... José vuelve a trabajar. Y si sobra, ya os digo. O las hago con tomate para otro día para cenar. O se las lleva con el camión. Así que no hay problema. Voy a ir poniendo igualmente la bandeja. Pero ya sueltas. Así. Venga. Y ahora abro el otro lado. Y si no, no os preocupéis. Que cuando se levante de madrugada. Si hay longanizas y le apetece. Se las come. Menudo es él. Así. Ahora ya las vuelvo a poner todas aquí. Venga. Aquí están. Y ahora las voy a hacer más pequeñas. Las voy a hacer justo por la mitad. A ver. Que me voy a remangar. Giramos. Y separamos. Y ya está. Y por la mitad. ¿Qué pasa? Pues que estas tripas que ponen. Pues no son quizás las más indicadas. Porque. Bueno. Se rompen. Pero bueno. No pasa nada. Me queda para que quede la formita así redonda. Así. Y así con todas. Y hacemos como mini salchichitos. No se va a desperdiciar nada de carne. Porque aunque quedara luego por fuera. Que cayera por el sofrito. No lo vamos a comer igual. Se va a quedar ahí. Así que. No pasa nada. Ni mis salchichitas. De manera. Que bueno. Que a la vista. Son más pequeñas. Pero la sensación. Pues si nos comemos tres pequeñas. Pues oye. Nos hemos comido tres salchichas. Pues son tres mini salchichas. Que lo que saben. En realidad sería una y media. Es una forma de engañar a la vista. No sé si a la barriga. Pero si a la vista. Quedan dos. Y con esto. Vamos a dejar que se cocinen las verduras. Es lo que se acaban de hacer. Un poquito las verduras. Acabo yo. Recojo por aquí. Y. Lo dejo todo listo. Bueno. Ahora vamos a echarle un poquito de sal y pimienta a las verduritas. Porque yo a las. A las longanitas. A las salchichas. No les pongo sal. Ya. Normalmente cuando las embuten. Ya las alinean y esas cosas. Venga. Movemos. Mirad que ya está bien puchadito. Y. Pues ahora sí. Añadimos. Ups. Las longanitas. Listo. Y vamos a dejar que se cocinen. Que se pongan blanquitas. Así. Hasta que estén blanquitas. Cinco minutitos. Como mucho. Bueno. Aquí ya están blanquitas. Vamos a añadirles vino blanco. Vamos a insultar hasta juguito. Vamos a subirles un poquito el fuego. Para que evapore el alcohol. Y vamos a dejar. Que se cocinen. Ups. Y vamos a dejar unos 15 minutitos. Hasta que la longaniza ya esté bien hechita. Y van a quedar buenísimas. Ahí. Ahí. Las voy a dejar cinco minutos así. Y enseguida las tapo. Pero quiero que quede salsita. Venga. Cinco minutos. Tapamos. Y diez minutos más. Mientras se me acaban las. De hacer las longanizas. Yo voy a acabar la ensaladita. En esta parte tengo rúcula y canónigos para mí. Que me gustan. Y por aquí la ensalada de cuatro. Esa de cuatro estaciones que venden. En el Carrefour. En el Mercadona. Para José. Y el tomate también es para José. A mí hoy no me apetece nada más que ensaladita verde. Y le vamos a poner un poquito de aguacate. Que ayer cenamos esto mismo. Ensaladita. Pero sin... Sin... Longaniza. Solo ensalada. Con un poquito de jamón. Porque como no habíamos grabado comida ni nada. Pues no lo grabé tampoco. Pero bueno. Es que fue una ensalada. Ahí. Me da el día de vuelta del viaje. Y ya pues... Así. Y el aguacate es lo que me gusta a mí. Así que... Este sí. Que lo pongo... En el medio. Ahí. Lo voy a separar un poquito. A ver. Estas cosas hay que hacerlas así. Listo. Ahí. La barrera. El aguacate. Bueno. Ya solo nos queda alinear la ensalada. Así que una pizquita de sal. Un aguacate un poquillo más. Que me gusta con bien de sal. Un poquito de aceite. La parte de José también un poquillo más de aceite. Y un poquito de vinagre. Este de vino blanco. Así. Listo. Y ahora cuando se las lo manizas, servimos. Bueno. Pues esto ya está. Y ahora ya las servimos. En un platito. Y cada uno pues come por lo que le apetezca. Pero vamos. Que sobran fijo. No las voy a poner todas. Porque van a sobrar. Así que. Aquí tenéis. Nuestra cenita de esta noche. Mirad que pinta tiene. Opa. Le que te va se va. Mirad que pinta más rica tiene esta cena. Ensalada. De canónigos. O de cuatro estaciones con. De brotes verdes. Vamos. Ensalada verde con aguacate y tomate. Y unas longanizas con cebolla y pimiento. Más fácil. Más rico. Imposible. Bueno. Pues para comer. Ese potajito de garbanzos. Que a José le apetecía un montón. La verdad es que hemos estado varios días sin comer legumbres. Y apetece. Por lo menos una vez a la semana mínimo. Comer unas legumbres. Que siempre sientan muy bien. Y por la noche. Aparte de la ensalada. Que esta no perdonamos. Hice esas salchichas. Que estaban muy buenas. Tenéis que probarlas. Con cebollita y pimiento. Nada más. Salchichas. Cebolla. Pimiento. Y vino blanco. El vino lo podéis obviar. Ponen un poquito de agua. O incluso a fuego más lento. Dejar que rehoguen más tiempo. La carne. Las salchichas. Las compro José. De carne de cerdo. Yo normalmente las compro de carne de pollo. Pero bueno. Hay que dejarlas que se cocinen bien. No comáis las salchichas crudas. La carne cruda. Ni de pollo. Ni de cerdo. Son buenas. Comerlas crudas. La ternera. Bueno. Si se come poco hecha. Pues yo me la como poco hecha. Como que no pasa tanto. No es tan malo. Pero. Tampoco bueno. Para que no vamos a engañar. Pero. Es más común. Pero la carne de cerdo. Y la carne de pollo. Sí que no es bueno comerla. Nada. Nada. Nada cruda. Así que. Os recomiendo que la cocinéis bien. Y si os sobran. Como ha sido nuestro caso. La reciclaremos. Tranquilos que la reciclaremos. Y la veréis próximamente. En una recetita por aquí. Por el canal. Bueno. Pues. Lo hemos pasado muy bien. Lo hemos disfrutado mucho. Y toca volver. Ponernos otra vez. A tono. Seguir con nuestros hábitos. Por supuesto. Los hemos dejado unos días. No pasa nada. Pero luego. Volvemos. Continuamos nuestros hábitos. Que no pasa nada. Ya os lo digo. No tenemos que obsesionarnos. Continuando ahí. Venga. Hasta en vacaciones. A rajatabla. Porque si no. No lo vamos a soportar. Y al final vamos a petar. Así que de esta manera. Nos cuidamos. Nos permitimos algún que otro capricho. Vamos de vacaciones. Comemos fuera un día. Dos. Tres. Todos los días. Tenemos un hotel. Yo no. He dormido en casa de mi hijo. Pero bueno. Vamos al hotel. Con bufete de desayuno. Nos pegamos un buen desayuno. Eso sí. Hemos andado. Pasábamos los 20.000 pasos cada día. Así que. Algo de lo que nos hemos pasado. Lo habremos quemado. Eso seguro. Y bueno. Que no me quiero enrollaar mucho. Que hasta aquí este vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. Por acompañarme. Habéis visto que. Sí que un día. Grabé comida. En casa de mi hermana Raquel. Que fue. Que pasamos el día con ella. Comimos con ella. Cerramos con ella. Os grabamos el menú con ella. Bueno. Básicamente. Yo me dejó cortar cuatro champiñones. Y poco más. Pásame esto. Y pásame aquello. Pero para que veáis. Que. Nos va en la sangre. El cocinar sano. Comer saludable. Y comer. Sobre todo muy rico. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo. Suscríbete. Dale a like. Comparte. Ser felices. Y nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. No. 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 No.